Buenas tardes nuevamente, buenos días, no sé qué hora son allá donde ustedes están, miren, otro lugar hermoso de Maryland, poco conocido por la gente, pero son lugares para bañar y aquí hay parte de allá para pescar, miren. Para venir una tarde en familia, está como, miren que clarita el agua, el agua es muy cristalina, un lugar hermoso, miren, para pasar una tarde con la familia acá, y aquí está la placa histórica, la ciudad de Norvish, así se llama aquí Norvish. Si ven, están los nombres, este es lugar para el verano poder venir a, como, esto se trata de recreación y pesca, ahorita les voy a enseñar dónde se pesca, y aquí se llama Norvish, Norvish, ese es el nombre, el nombre de aquí correcto es Chesapeake Norvish, es una playa para bañarse, pues lógico, no hay nadie bañando, ¿verdad? Pero miren lo hermoso que está, miren, hemos apartado tiempo propio, y vuelvo, este es un lugar donde usted se puede recrear, y es infinito, miren, este malecón es para andar en bicicleta, trotar, caminar, lo que usted quiera hacer, miren, para allá hay otro lugar, para todos lados, son unos lugares que usted puede venir, y disfrutar, está como a una hora, de, de la ciudad más cercana, lo que es Bubu, y de aquí a Bubu, y estamos como a una, menos de una hora, son lugares, miren, para caminar, para nosotros, que estamos un poquito gorditos, voy a llevar al malecón, digo, acá, miren, ahorita está cerrado todo, por lo mismo, pero, este es otro espacio para bañarme, son zonas, vamos a la orilla de la playa, cada lugar acá, la gente se divierte, tanto para bañar, como para andar, todo esto es playa para bañarse, y para pescar también, miren, aquí se ve más gente caminando, pero, porque está bien frío, miren, allá hay otras playas, son islas, que están allá, cerca, allá, se las voy a poner más cerquita, allá es Salomon, miren, por allá, por esa parte de ahí, Salomon, allá no sé si logran verlo, anda, anda, el drone, no, no lo logran ver, pero ya anda arriba, ya lo anda, ya lo subió, grande, pero estos son los lugares, para que usted venga y se divierta, miren, son las reglas, para andar caminando, y la pesca, lo que debe respetar, miren, ya vio la violación, de cuánto, 250, nada más, no puede aquí, creo, limpiar sus pescados, no tirar basura, tiene que tener licencia para poder pescar, pero, la ventaja que está bien cerquita, está bien cerquita de lo que es, más que todo, New Carlington, Lannan, Glendisburg, Landover, son lugares cercanos, aquí como a una hora, máximo una hora, y mira, se puede dar gusto acá pescando, porque tiene, bueno, están los lugares donde pueden estar los botes, pero, acá, miren, se adentra bien, bien, mar adentro, lugar hermoso, miren, hay lugares asignados, para pescar, y desde aquí arriba, usted no puede pescar, por qué razón, miren, nada más, 500 dólares, le van a dar de multa, por la única y sencilla razón, de que hay dentro, las lanchas, y por eso, es que no puede pescar acá, pero, ahorita, le voy a enseñar el lugar, donde, si puede pescar, desde acá, si puede pescar para allá, media vez y cuando, no moleste las lanchas, pero, de igual manera, ya le pusieron todas las zonas, ahí, no, ok, pero, miren, está frío, creo que andamos caminando, miren, que hay otro lugar, que no puede, miren, no puede pescar, de ahí, todo esto, es para pescar, si ustedes ven, no hay SAI, no hay ningún rótulo, que diga, que no puede pescar, todo este lugar, usted puede pescar, miren, observe, todo esto, solo es para pescar, para que se dé gusto, pescando, si logran ver el agua, está súper clarita, miren, y allá, se ven otras islas, no sé si la logran, apreciar, miren, esas son otras islas, parte de que por allá, si uno se va, allá si conecta, del otro lado, todo aquello, un barquito, y así jóvenes, otro lugar para pescar, pero con latigo, muy frío, pero desde aquí, les vamos a hacer, otras tomas, miren, para que usted, se deleite, desde el aire, y pueda venir acá, este es el famoso, Chesapeake, North Chesapeake, es casi, este es como una isla, pero miren, como no estar, enamorado, mar abierto, y cuando ya sea, verano, vamos a venir, a tirar, la vara, hasta aquí, y les vamos a subir, unas, unas tomas, con el drone, espero les haya gustado, este video, por favor, denle like, compartan, suscríbanse, por favor, para que esto siga, y YouTube siempre, siempre está ahí, recomendándome, y denle, muchos likes, bendiciones, y denle, Gracias por ver el video. 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 Gracias.